Hago lo que me da la gana, no sé por qué yo me llamo No sé quiénes son, no conozco sus caras Me quieren bajar, se mueren de gana Suelto el humo mientras bajo la ventana Viendo de uno, mami, parezco el cigala Esto en boda no es un chaleco antibalas En el aeropuerto viajo sin escala A mí no me cambia la fama Es otra bichita me la bamba Seguí a que ser patama Salvo la ciudad como Batman Le doy cantera, bully like Carmelo Le dediqué un tema y la llave hasta el cielo Si a este no nos importe nada Hago lo que da la gana Baby, te quiero en mi cama Cuando quieras tú me llamas Hago lo que me da la gana, no pague mi cubana No sé cómo te llamas Hago lo que da la gana, no pague mi cubana ¡Hago lo que da la gana, no pague mi cubana! ¡Hago lo que da la gana, no pague mi cubana! ¡Suscríbete al canal!